Yo me llamo Yasi, tengo 24 años, soy de Senegal, pero me he criado más bien aquí en España. Entonces cuando yo llegué aquí a Barcelona, me encontré un trabajo, que ahora actualmente estoy allí, sigo allí, que se llama Mezcladiz. Y bueno, en Mezcladiz tengo un compañero que se llama Soli y es el que me contactó con Nina, con la que trabaja en acción contra el hambre, y me contactó. Entonces yo dije al principio, vale, para conocer gente, para salir más y hablar con la gente, dialogar, cambiar ideas, me apunté. Y las primeras veces que me he apuntado, bueno, poco a poco íbamos ahí como, bueno, vamos tirando, pero luego me gustó muchísimo porque me hizo descubrirme quién soy realmente, hacia dónde voy y dónde quiero llegar. Actualmente soy jefa de cocina en el restaurante donde os decía, y me gusta, me encanta. Pero realmente hacia dónde voy, hacia dónde voy quiero decir, cuando digo hacia dónde voy, es el camino de mis metas. Y mi meta, una de ellas, es de ser estilista. Me gusta mucho la moda, me gusta mucho vestirme, que se me vea, que me gusto yo misma. Y llegar a montar mi tienda de ropa. Vale, yo el consejo que le doy a las mujeres, que vengan a formarse, que vayan en los cursos que hacen de acción contra el hambre, porque realmente es lo que te enseña, no solamente de que vas a encontrar trabajo. Me gano la vida, pero no solamente nos conformamos con así, nos podemos conformar con que yo sé el contrato que yo firmo, yo sé mi base de cotizaciones, yo sé las nóminas, cómo me la están interesando. Y eso es muy importante. No solamente nos conformemos, sino atrevernos e intentar que el mundo nos conozca también. Es muy importante. Por ejemplo, yo digo mis metas, pero yo quiero el día de mañana, cuando yo sea estilista, lleguen en Hollywood. Es también una cosa que yo me crea yo misma. A lo mejor no, pero me lo creo, porque yo creo en mí misma. El camino es muy largo y es paso a paso, escalón a escalón, llegaremos. Y yo también pienso que yo sí llegaré. ¡Gracias!